El fútbol trae muchas sorpresas, pero suele ser bastante predecible a nivel selecciones. Cada confederación juega su copa, las selecciones disputan eliminatorias para clasificar a un mundial y a veces se cruzan en algún amistoso. Ahora Europa y Sudamérica buscan romper ese esquema, unificando a sus selecciones en un solo torneo. Esto sin dudas sería una fusión, que para nosotros se gestó así. Bueno, sería divertido si fuera así, pero la realidad es mucho más aburrida, incluyendo reuniones de señores en traje en hoteles caros alrededor del mundo. La gran noticia es que las selecciones sudamericanas formarían parte de la Nations League, el nuevo torneo de selecciones que implementó la UEFA desde 2018. Esto aún no está confirmado de forma oficial, pero la fuente es bastante confiable. El que dio la noticia, Spigniew Boniek, vicepresidente de la UEFA, en una entrevista a un medio de su país. Boniek, para quienes no lo conocen, fue uno de los grandes jugadores de la década del 70 y del 80, donde jugó tres mundiales con la selección polaca. El ejecutivo de la Federación Europea dio algunos datos de lo que ocurriría con esta unión de ambas confederaciones. Antes de entrar a los detalles, veamos bien qué es la Nations League y cómo surgió la idea en la UEFA. La competencia surgió luego de que las selecciones europeas se quejen de tener partidos poco competitivos en fechas FIFA, ya que sus clasificatorias al mundial eran más cortas. Al existir las fechas ya establecidas, decidieron organizar un torneo que se disputa cada dos años, para competir de verdad y no solo jugar amistosos. También sirvió para reemplazar las clasificatorias a la Eurocopa. Con esta idea de generar mayor competencia para sus selecciones, surgió la Nations League. Al tener 55 países, decidieron dividir el torneo en cuatro zonas, en orden de los mejores a los peores equipos. Cada grupo disputa sus partidos en subgrupos de cuatro selecciones. En el grupo A, que tiene a las 16 mejores selecciones de Europa, cada uno de los cuatro subgrupos tiene un ganador que van a las finales de la Nations League en una sede fija, jugando un partido de semifinal y uno de final. Los que terminan últimos en el grupo descienden al grupo B, mientras que los primeros del grupo B ascienden al grupo A en la siguiente edición. En el grupo C y D ya están las selecciones de relleno, que ascienden y descienden según cada torneo. Esta división de selecciones del mismo nivel hizo que la competencia sea más real, a diferencia de las clasificatorias a la Eurocopa y al Mundial, donde las potencias juegan a lo sumo dos o cuatro partidos con selecciones de su nivel. Por esta razón se consideró que el torneo fue un éxito. Volviendo a la fusión, lo que se mencionó como algo casi seguro es que las selecciones de Conmebol se unirían al torneo de la Nations League a partir de la edición 2024-2025. A pesar que Boniek dijo que no sabía qué formato o qué forma las selecciones sudamericanas disputarán la competencia, mencionó una posibilidad de ingreso para las mismas. Seis selecciones de Conmebol se unirían al grupo A del torneo, pasando de 16 a 22 equipos, mientras que cuatro pasarían al grupo B, que sumaría 20 equipos en total. ¿Cómo se decidiría cuáles son las selecciones que va a cada grupo? Boniek no lo mencionó. En la primera Nations League, la UEFA sacó su lista de coeficientes de selecciones, algo que la Conmebol no tiene actualmente. Podrían utilizar el ranking FIFA, que actualmente se encuentra en este orden. Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Perú y Chile para ir al grupo A. Paraguay, Ecuador, Venezuela y Bolivia para el grupo B. Si no quieren usar este ranking, por la rivalidad actual con la FIFA, podrían usar el orden final de posiciones de la Copa América 2024. Si usamos la edición 2021 como ejemplo, quedarían Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay entre los primeros seis para el grupo A, mientras que Ecuador, Chile, Venezuela y Bolivia serían parte del grupo B. También se podría utilizar la tabla de eliminatorias. Si usamos las posiciones hasta la fecha, las seis selecciones para el grupo A serían Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y Chile, dejando a Uruguay, Bolivia, Paraguay y Venezuela en el grupo B. Otra de las posibilidades que mencionó Poniek es que, por cuestiones logísticas y para evitar viajes largos, todos los partidos se jugarían en Europa, quitando así la localidad de las selecciones sudamericanas. La otra gran pregunta es, ¿por qué UEFA y Conmebol deciden unirse en un torneo de semejante envergadura? La respuesta es fácil, política. Hoy, ambas confederaciones están enfrentadas contra la FIFA y su presidente Gianni Infantino, debido a su intención de jugar cada dos años los mundiales. La queja principal de ambas asociaciones es que la FIFA avanzó con su proyecto de mundiales más frecuentes sin consultarlos, y afectaría de gran manera torneos como la Eurocopa y la Copa América, quitándoles importancia frente a un mundial, además de cambiar los calendarios de competiciones de clubes y de otros eventos, tales como los Juegos Olímpicos. UEFA también se enfrentó a la FIFA por el caso de la Superliga que quisieron armar los grandes clubes europeos, viendo esto como un torneo apoyado de forma implícita por la asociación. El propio Infantino luego advirtió al presidente de la UEFA, Alexander Seferin, sobre sancionar a los clubes que quisieron separarse. Seferin, por su parte, incluso advirtió que si se votaba a favor de los mundiales cada dos años, los países de UEFA saldrían de la FIFA. Infantino ahora basa su poder en las federaciones de África y Asia, donde tiene mayor cantidad de países, mientras que UEFA buscó al aliado más similar a ellos, el del prestigio futbolístico y la historia, que es Conmebol. Lo curioso es que fue Alejandro Domínguez quien primero propuso el mundial cada dos años, idea que hoy rechaza. Pero la gente cambia de idea. Desde que asumió en Conmebol, su idea fue acercarse a la UEFA, cambiando el formato de Copa Libertadores, pasando la Copa América a disputarse el mismo año que la Eurocopa, entre otras decisiones. Desde el 2020, Domínguez y Seferin oficializaron su compromiso con un memorándum de entendimiento en 2020, donde acordaron avanzar en proyectos de forma conjunta. Este memorándum se extendió en diciembre del 2021, incluyendo un partido intercontinental entre el campeón de la Eurocopa y de la Copa América. Según Boniak, es dentro de este nuevo memorándum que se incluyó el acuerdo de la Nations League. Este nuevo torneo también tiene como principal objetivo boicotear el plan de los mundiales de Infantino. Al establecer un torneo con las selecciones de mayor poder en el mundo, le quita fuerza a cualquier mundial que se dispute en los mismos periodos de tiempo. También hace que el calendario de ambas confederaciones quede más repleto, quitando el espacio de posibilidad de jugar más mundiales, que ahora serán más largos porque van a jugar más selecciones. Lo que hoy todos se preguntan es, ¿qué sería lo positivo de participar en un torneo así? La principal razón para entrar al torneo europeo sería la mayor competencia disponible. Desde que se juega la Nations League, a las selecciones sudamericanas les es casi imposible fijar un amistoso ante selecciones fuertes de Europa. Partidos que les permitían medir su nivel ante rivales de primera categoría. Jugando este torneo, tendrían enfrente a los mejores planteles del mundo, al menos los primeros seis equipos. Ya a nivel clubes la diferencia entre europeos y sudamericanos es cada vez más grande, y podría existir el riesgo que esto también se dé a nivel selecciones. Desde el Mundial 2002, las selecciones sudamericanas y europeas se enfrentaron 64 veces, con cada continente ganando 26 partidos. Esta igualdad cambia al solo mirar los partidos con las 16 selecciones que están hoy en el grupo A de la Nations League. Aquí las selecciones sudamericanas ganaron 16 partidos y perdieron 25, solo un 37% de efectividad. Esto aumenta aún más a la hora de enfrentarse en partidos de eliminación a partir de octavos de final. Desde 2006, solo uno de los ocho finalistas, Argentina en 2014, y solo tres de los 16 semifinalistas, fueron selecciones sudamericanas. Cualquier competencia que permita a las selecciones enfrentarse más veces con los rivales más fuertes, va a mejorar la preparación y el nivel del equipo. Esto ayudaría incluso más a las selecciones que no son Argentina y Brasil, que de por sí son potencias mundiales. Equipos como Colombia, Perú, Chile, Uruguay o alguna de las demás podrían jugar partidos más competitivos, y si es que pierden mucho al inicio, usar esas derrotas para medirse el nivel y buscar crecer. Estos torneos también generarán más dinero para la Conmebol, por lo que cada asociación recibirá más ingresos de televisación. En teoría estos ingresos irían para el desarrollo del fútbol en cada país, que sería algo positivo, si es que las federaciones no fueran expertas en desviar este dinero hacia otros ámbitos que ya conocen todos. A todo esto podemos sumar que el torneo tendrá lo que siempre busca un hincha de fútbol, los partidos más competitivos a nivel selecciones. A diferencia de la Superliga, donde los clubes iban a dejar de lado sus propias ligas y competencias tradicionales, la idea de la Nations League es tener un torneo más para que jueguen los países más representativos del fútbol entre ellos. Si vemos a nivel de cruces, las selecciones con las grandes figuras y las grandes historias enfrentándose entre ellas, sin dudas generarían nuevas rivalidades y partidos memorables, siendo que ya no serían los típicos amistosos. Ahora, ¿cuáles podrían ser los puntos negativos de esta unión? No podemos olvidar que una fusión también trae efectos negativos. Capaz no un efecto así, pero sí otras clases. En primer lugar, tenemos que saber qué pasará con las eliminatorias. A diferencia de Europa, las eliminatorias sudamericanas duran todo el periodo entre mundiales. Agregando al menos 12 partidos más al calendario haría que sea imposible jugar 18 partidos en las fechas disponibles actualmente. La única forma de poder unir ambas competencias es cambiar el formato para clasificar al mundial. Justo una de las cosas que hace más competitiva y atractiva la clasificatoria sudamericana. Es cierto que el mundial ahora tendría 7 cupos de clasificación para Conmebol con el aumento de equipos, por lo que existe la posibilidad que cambie la forma de acceder a ellos. De cualquier forma, cambiar un formato que demostró ser un éxito no es un gran augurio. Volviendo al torneo, los 4 equipos que les toque estar en el grupo B no creo que estén tan contentos como las demás selecciones. Es cierto, igual tendrán algunos rivales de renombre, sea Suecia, Rusia, Escocia, entre otros, pero será muy diferente a la competencia que tendrán las otras 6 selecciones. Esto les perjudicará a la hora de jugar las eliminatorias, porque tendrán partidos con rivales de menor nivel y no podrán compensarlo con amistosos. Será nuevamente fortalecer aún más a los ya poderosos y posiblemente aumentar la brecha competitiva entre un grupo y otro. Los del grupo B también ganarán menos dinero que los del grupo A, por lo que perderán en lo económico, aunque mayor sería la pérdida al no jugar directamente el torneo. Otro punto en contra es que los partidos se jugarían solo en Europa. Imagínense a Mbappé rematando desde fuera del área en el Hernando Siles, o a Timo Werner aguantando el calor húmedo de Barranquilla. Todo esto nos perderíamos si es que se juega solo en Europa. Además de eso, también es en parte entregar la soberanía, aceptando que el fútbol europeo es más poderoso, por lo que no se puede considerar una unión de iguales. Por último, hay que ver si esta unión es solo con la intención de boicotear el mundial cada dos años, o si hay una intención real de unir a UEFA y con Mebol. Siempre las uniones políticas cambian de forma repentina. Un día pueden arreglarse dominguez infantino y todo esto queda en la nada. Disputar el torneo una sola vez y después volver al formato de siempre sería un fracaso absoluto y solo traería más disputas internas y problemas. Es así como Europa y Sudamérica buscan unirse para el torneo más ambicioso en décadas. Su lucha contra la FIFA lleva a una alianza que podría cambiar el panorama del fútbol de selecciones. ¿Es conveniente y podría llevarse adelante? Eso está por verse, pero es seguro que traerá muchas discusiones en todo el mundo del fútbol.